Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Dodge Challenger SRT Demon 170, como dice aquí el título, el broche final bueno, se trata de una máquina nacida para las carreras Drag Race, que marca el fin de los coches Muscle Car V8 de la marca automotriz estadounidense y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos cuando la marca Dodge presentó el modelo Challenger SRT Demon se pensaba que ya no se podía superar porque aquella máquina nacida para las competencias de aceleración arroz poseía unas cifras sorprendentes para un coche de producción de sus características y bueno sin embargo, luego de varias campañas promocionales en que anticipaba la llegada de una máquina aún más salvaje la marca automotriz estadounidense presenta una versión extrema que dejará a todo el mundo también con la boca abierta y bueno, se llama Dodge Challenger SRT Demon 170, un automóvil cuya estética podría pasar perfectamente por la del mencionado demonio porque ambos comparten su diseño, aunque la mejor manera de distinguir al recién llegado es por su ausencia de paso de rueda ensanchado en aras de reducir el peso del conjunto y bueno, las aletas frontales poseen un emblema específico con la nueva numeración y sus grupos ópticos de color amarillo aluden al combustible utilizado para sacar todo el potencial de esta máquina es decir, el combustible es 85 destelantes y bueno como sabemos, de puertas para adentro los usuarios pueden cargar su Challenger Demon 170 con un único asiento tapizado con tela y sin plazas posteriores así como ahorrarse las alfombrillas tapizados y aislamiento acústico para reducir el peso y bueno, para aquellos que quisieran un toque de lujo y confort existe disponible una tapicería con alcántara y cuero que viene acompañada con asientos con calefacción y ventilación aparte de eso, un volante calefactado y un equipo de sonido que posee 18 parlantes o altavoces como quieran decirle sin olvidarse de un techo solar y bueno lo verdaderamente importante se esconde bajo el capó donde late un bloque sobrealimentado tipo V8 de 6,2 litros que recibió distintas mejoras sobre la base del modelo Demon y bueno, Dodge aumentó la capacidad del compresor volumétrico hasta tener 3 litros el cuerpo del acelerador pasa de 92 hasta tener 105 milímetros y la presión de sobrealimentación ahora tiene 4,47 bares y bueno, estas y muchas otras modificaciones hacen posible que este coche tenga como potencia 1039 caballos a 6500 revoluciones por minuto y tiene como par máximo 1281 newton metro a 4200 vueltas y bueno otras gracias a estas cifras este coche Masculcar logró cubrir el cuarto milla en tan solo 8,91 segundos a una velocidad punta que tiene 243 kilómetros por hora y bueno según la mismísima NHRA y bueno aparte de eso es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 1,7 segundos estos números son posibles siempre que este automóvil utilice el ya mencionado combustible E85 de Stellantis porque si el tanque se llena con gasolina E10 la potencia se disminuye hasta tener 900 cb y bueno lo que no varía es la caja de transmisión porque sigue siendo de tipo automática con 8 marchas con un Transbrake 2.0 encargado de ayudar al conductor del coche a salir disparado luego de calentar los neumáticos posteriores y bueno no es de extrañar que Dodge ofrezca la posibilidad de equipar a este modelo con un paracaídas y bueno aquellos que estén interesados en comprar este coche tienen que darse prisa porque Dodge planea fabricar un total de 3.000 ejemplares para Estados Unidos y un 300 y 300 ejemplares más para Canadá con un precio de partida que es de que tiene 96.666 dólares algo así como 94 millones de pesos chilenos y bueno antes de la tarifa de destino y bueno sin embargo el número final de unidades dependerá de la capacidad de producción ya que la empresa solo lo fabricará entre julio hasta el 31 de diciembre de este año 2023 la marca automotriz estadounidense ya empezará a recibir pedidos para a partir del próximo día 27 de marzo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao me fuera